Tratan de generar miedo en la población y lo hacen a través de declaraciones temorarias de esta naturaleza. Lo que nosotros advertimos también es que el dirigente Luis Barrio Nuevo tiene una relación de afinidad y parentesco con una estrecha colaboradora de uno de los candidatos opositores a la presidencia de la Nación. Por lo tanto, nosotros debemos señalar y advertir que una declaración de esta naturaleza debe ser repudiada por todo el arco opositorio y por todos los candidatos. Y a su vez, constituye un delito de acción pública. Por lo tanto, un fiscal de Estado debe naturalmente propiciar a través de estas declaraciones una indagación respecto a estos hechos. Que el mismo Luis Barrio Nuevo diga qué es lo que advierte, si identifica grupos o un conjunto de actores que está propiciando una estrategia de esta naturaleza. Y a su vez, todas estas declaraciones son siempre como el tero, ponen el huevo en un lado y gritan en el otro. Porque finalmente lo que uno advierte es que están diciendo que en el mes de diciembre siempre puede ocurrir tal o cual hecho, y lo que en definitiva pretenden es una operación de distracción para ejecutar acciones antes. Nosotros consideramos que lo que siempre se hace en la República Argentina, y en esto muchos actores sindicales y políticos tienen mucha experiencia, es propiciar miedo, tensión, declaraciones altisonantes, estrategias políticas y un esquema de movilización social. Lo hemos observado claramente en el mes de diciembre del año 2013. Recuerdo porque el 20 de noviembre tuve la responsabilidad de asumir esta función como Jefe de Gabinete de Ministros. El 2 de diciembre se produce el primer hecho en la provincia de Córdoba con una estrategia en donde los que encabezaron este proceso de revueltas fue precisamente la policía de las provincias argentinas. Pero luego también, no me cabe la menor duda, que ha habido una acción deliberada por parte de determinado tipo de agentes para el tema de la prestación de servicios eléctricos en el área metropolitana. Y lo mismo, hemos observado una serie de hechos que fueron verdaderamente impactantes. Entonces, creo que es una estrategia deliberada, pero que merece un alto nivel de repudio de todos los actores políticos y sociales en la República Argentina.